Bueno, buenos días a todos. La idea un poco de esta presentación es presentar el tema de IPv6 no tan profundizando en el tema técnico del despliegue, sino más bien dar algunos lineamientos generales en lo que tiene que ver a cuáles son las líneas de acción que se pueden tomar para desplegar IPv6. Vamos a ver algunos casos de uso, un poquito, algunos temas de transición que después seguramente van a ser expuestos en más profundidad por otros de los panelistas. Algún tema de estadísticas también, en cuanto al despliegue en la región y a nivel global. Un tema importante para presentar antes de cuáles son las líneas de acción para desplegar IPv6 es cómo a través del tiempo hemos llegado a la situación en la cual estamos ahora. Un agotamiento completo o casi completo a nivel global de los pools disponibles de IPv6 hacen que ahora actualmente tengamos que tomar líneas de acción sumamente urgentes en lo que tiene que ver al despliegue de este protocolo. Ya no he identificado como nuevo protocolo, sino que es un protocolo de uso lo suficientemente maduro como para pensar en su incorporación en nuestras redes de producción. A través de los años, en cada una de las gráficas se menciona abajo la fuente de donde fue obtenido estos datos. Es una gráfica de Google que explica un poco la cantidad y el crecimiento de los dispositivos conectados a Internet y de los usuarios de Internet a través del tiempo. Está fijado ahí, en una línea roja, la cantidad, el límite de direcciones IPv4 definidas por diseño en el mismo protocolo y cómo han sido superados, por supuesto, por los dispositivos conectados que en el año 2016 excedían los 20.000 millones de dispositivos conectados y la cantidad de usuarios que excedían también en ese mismo año 2016 la cantidad de direcciones IPv4 disponibles para asignarle a cada uno de ellos. Esta es una proyección que genera con frecuencia diaria John Huston en su website Podarú. Ahí explica cuál es la proyección de agotamiento de cada uno de los registros regionales y la situación actual, ahí en el cuadrito del texto, que muestra claramente que cuatro de los cinco registros regionales ya han agotado su espacio disponible de direcciones IPv4. El único que le resta algún espacio de direccionamiento disponible es AFRINIC que, de acuerdo a las proyecciones, en mayo del año 2019 también va a haber agotado su pool disponible para asignaciones. En el caso de la ACNIC, después vamos a explicar o vamos a ampliar un poco cuál es la situación actual de la ACNIC en nuestra región y cuáles son las opciones disponibles para obtener direccionamiento IPv4. Van a ver que no son lo suficientemente amplias como para que nosotros podamos pensar en despegar redes en producción o encarar nuevos proyectos, dependiendo exclusivamente del direccionamiento IPv4 que pueda ser asignado por la ACNIC. ¿Cuáles son las consecuencias más directas de la situación actual del agotamiento IPv4 al día de hoy? Se han abierto y de hecho la ACNIC en su tratamiento de políticas lo está contemplando en este momento y obviamente la comunidad a través de ella ha surgido un mercado de direcciones IPv4. Es una contraventa de direcciones IPv4 de aquellos espacios que cada uno entienda que puede comercializar de alguna forma. Un poco el inicio o los que en algún momento le pusieron precio a las direcciones IPv4 fue la compra por parte de Microsoft de la empresa Norten, que esencialmente dentro de todos sus activos uno de los temas que era uno de los activos más apreciados era el espacio y direccionamiento. Ese precio en aquel momento, y se ha mantenido un poco en el tiempo, se ha fijado aproximadamente entre 10 y 25 dólares por dirección IPv4, de acuerdo a diferentes parámetros. Pero ese es el costo promedio que se maneja actualmente en el mercado de transferencias, obviamente siendo variable. Obviamente, nuevamente, al caso del agotamiento, cada vez es más caro obtener el direccionamiento IPv4 y sin duda que el que pueda obtenerse no va a ser suficiente para desplegar, como mencionamos, nuevos proyectos o encarar nuevas redes de producción lo suficientemente amplias como para cubrir el plan de negocios que nosotros queramos usar.